Hola, yo soy El Chino Romero y esto es Filtro Reinventista, un espacio en el que conversamos con aquellos que adaptaron su negocio y encontraron nuevas formas de llegar a sus clientes. El día de hoy vamos a estar conversando con Alejandra y Camila de Casa Múcura y su proyecto El Costurero del Golfo. Acompáñame a llamarlas. Hola Casa Múcura, bienvenidas a Filtro Reinventista, ¿cómo están? Hola, súper. Bueno, qué bueno. Empecemos por el principio, regálenme sus nombres y qué es Casa Múcura. Bueno, mi nombre es Camila Curiel, pertenezco a la Fundación Casa Múcura. Mi nombre es Alejandra Liévalo, soy parte de la Fundación Casa Múcura. Nosotros creamos junto con comunidades rurales, procesos de co-creación a través de los saberes en territorio. Llevamos ya cuatro años trabajando específicamente en el Golfo de Triúga a través de saberes que la comunidad siente que son importantes de resaltar y de trabajar. Perfecto. Y nace un proyecto en esta coyuntura. ¿Cuál es ese proyecto y qué pasó para que se diera y se hiciera realidad? Bueno, El Costurero del Golfo fue una iniciativa que empezó en la sala de una casa como un día de exploración de costureros de cinco mujeres, en el que dijo, bueno, ¿cómo será ese cuento de los tapabocas? Intentemos ver qué pasa. Un día entero ensayando moldes, métodos de costura y vimos con un buen diseño y hablamos con el alcalde de Noquil, le pusimos nuestros tapabocas y nos dijo, listo, necesito tres mil. Y nos miramos todos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay de otra. Hay que reclutar mujeres para que nos ayuden a lograr este objetivo. Que bueno, hay una generación de empleo también que se da en esta situación tan compleja y ustedes llegaron con una idea y impulsan el trabajo en la zona. Claro. Entonces, lo que se hizo fue que no podía hacer pues cualquier tapabocas. Nos dedicamos a hacer capacitaciones en todos los pueblos en medida tres días con Indelida Palacios, que es la líder del proyecto en la zona, y capacitamos a las mujeres en inclusivo a mano. Entonces, nos pulimos bastante en inclusivo a mano y empezamos a crear grupos de trabajo. A partir de esos grupos de trabajo también empiezan a salir las líderes en cada pueblo. Ellas son las que direccionan el satélite de producción en cada pueblo. Entonces, empezamos a trabajar de esta manera y dijimos, bueno, de pronto podemos rendir más a máquinas, ¿cierto? Nos empezaron a llegar donaciones de máquinas, de personas que empezaron a reunir pues fondos para comprar más máquinas entre ellos. Y a creer en el proyecto. Claro, a creer en el proyecto. Se dio la confianza, se vio que ustedes tenían algo estructurado, no era cualquier cosa. La gente creyó en ustedes y por eso también llegaron esas ayudas, me imagino. Claro. Ese primer contrato se hizo a mano, fue muy bonito. Luego fue la capacitación de máquinas familiares y máquinas industriales. Bueno, gracias a la cuarentena tú hoy puedes ir a una satélite del costurero y encontrar a una mujer consiguiendo en sileteadora, en máquina recubridora, en máquina plana, en máquinas utilizadas. Todas las máquinas industriales. Nos capacitamos por internet, por YouTube, por WhatsApp. Por WhatsApp. La propia Andrea nos conseguimos una persona muy especial, que se encontró con nosotras, que es Andrea Villega. Ella nos hizo la donación de máquinas industriales y además de esto nos dio capacitaciones virtuales. Y a través de videos aprendimos a celebrar una silenciadora, aprendimos a usar las máquinas y hoy en día ya pues la idea es que no solo hagamos tapabocas, sino otras prendas. Y nos vayamos capacitando y aprendiendo más en el tema de confección. Claro, quedan las habilidades y no es limitante a una prenda específica como el tapabocas, sino que se pueden seguir aplicando a diferentes prendas. Claro, porque además esto cada vez va creciendo más y más mujeres quieren ser parte del proyecto y aprender, que es lo que más las motiva. Aprender a usar la máquina de coser, a que puedan hacer cosas también por ellas mismas ya teniendo las herramientas en lugar de trabajo. Una autonomía. Y empezaron cinco y en este momento ¿cuántas son? Ciento cinco. Imagínate eso, qué bueno, qué bueno. Y hablaron de una líder del proyecto. Tenemos unas imágenes de ella, ¿verdad? Sí, me gustaría presentarles a Indelida Palacios. Ella es la líder del proyecto, es del corregimiento de Coquí y ella nos va a contar cómo empieza todo este proyecto y cómo ha sido la transición durante estos seis meses. Vamos a verla entonces. Súper. Buenas tardes, mi nombre es Indelida Palacios, vivo en un corregimiento de Nukí. Mi corregimiento se llama Coquí. En este corregimiento nació la idea de este emprendimiento de tapabocas. Un día 28 de abril del 2020 se reunieron cinco mujeres a hacer muestra de tapabocas. Y gracias a esta pandemia pues nos dimos cuenta las mujeres del Golfo de que estamos hechas, que sí podemos salir adelante. Que confiando en Dios, que Él es el apoyo de todos y con unas compañeras de gran corazón, ahí vamos luchando. Gracias, mil gracias por todo. Guau, increíble ver en acción este proyecto, cómo nace algo de un costurero de cinco personas y se crece, se multiplica, genera empleo, genera nuevas oportunidades y da empoderamiento de autonomía a estas mujeres del Golfo de Tribugá. Qué buena labor. Cuéntenme cuáles han sido los mayores retos que han tenido para que esto sea una realidad y cómo los han superado. Bueno, el tema de correcciones entre las mujeres requiere una logística, ¿cierto? Porque trabajamos 150 mujeres de seis corregimientos distintos, incluyendo juridá, partadón, formales, Jogi, Cotí, Arucí. Conocer, sorregionales es para estar en un tiempo veramente pleno. Entonces, lo que empezamos a hacer fue desarrollar metodologías de trabajo con líderes en las que se pudieran capacitar a las líderes y ellas pudieran tomar dirección de sus satélites sin necesidad de que estuvieran también, ¿cierto? Además de eso, de crear por un grupo, pues a formar el área de control de calidad, el área de confección, de pulido, de cocido a mano, de desinfectado, de empacado. Entonces, esto nos ayudó completamente como a hacer una estandarización de los procesos y poder cumplir con los contratos que teníamos. Al día de hoy ya hemos hecho aproximadamente 10.000 tapabocas. Otro de los retos importantes que hemos tenido como equipo dentro de este proyecto es que también la gente crean el producto. No porque sea un producto desarrollado en la ruralidad y en comunidad, quiere decir que es un producto que no está bien hecho. Los productos que se hacen y los tapabocas que se hacen allá cumplen con todas las previas y las normas dictadas por el Sena, por el gobierno, y son productos de muy buena calidad. Entonces, también ha sido un reto muy grande mostrar que como fundación ofrecemos productos con los estándares de calidad que se necesitan en el mercado. Claro, y por eso tuvieron tanto tiempo de formación y lo que contaban al principio es que iban de pueblo en pueblo capacitando a las personas, dándoles instrucciones, desde diferentes maneras y, claro, eso no se improvisa. Y afortunadamente hemos tenido un equipo de trabajo espectacular. Hemos logrado que proveedores como Lafayette nos llamarían la mejor pelante fluido, de colores, de bonifactos, entrenadores lácticos, de un corte, entonces ya todo llega pues listo para ensamblar. Buenísimo, buenísimo. Quiero felicitarlas, agradecerles por este espacio, por contarnos su historia, por generar esa esperanza, esa inspiración y ese reinventismo allá en el Golfo de Tribugá. Creo que es un proyecto que no solo genera empleo, sino como les decía ahora, empodera a las mujeres y les da una autonomía para que después de esto, que es a lo coyuntural, pues también puedan seguir trabajando, haciendo sus propios productos para así generar nuevos ingresos. Claro, y además toda la gloria y todo el esfuerzo que también llevaba a cabo por las mujeres es súper importante resaltar porque este proyecto no sería nada sin el empuje y el aguante de ellas y las ganas también de aprender y de generar empleo desde la comunidad para la comunidad, ¿no? Así es. Y fortalecer. Sí, fortalecer toda esa fuerza laboral que hay ahí también. Claro. Muy bueno, felicitaciones de nuevo y cuéntenme dónde pueden encontrar el proyecto, la gente si quiere comprar o cómo los puede contactar. Bueno, tenemos dos formas de contactarnos. Una es a través de Instagram, es costurero del Golfo. Costurero del Golfo. Y la otra es a través de Baxi, en la que estamos recogiendo recursos para poder terminar de abastecer estos talleres, para poder seguir adelante brindando las herramientas que se necesitan, no solo para hacer tarabocas, sino para que cada calle tenga un enfoque, ya sea ropa infantil, ropa de dama, ropa de playa, vestidos de baño y poder crear una nueva economía liderada por mujeres y población ante el futuro. Qué bueno, excelente. Me alegra mucho. Muchas gracias y nos veremos pronto. Chao, chao. Chao, gracias. Y no se pierdan el próximo episodio en reinventistas.com, donde además de conocer historias inspiradoras, podrán llenarse de herramientas para juntos cambiar el mundo e inventarlo de nuevo.